un conversatorio que para México y claro en particular para el Senado de la República es muy trascendental porque vamos a tocar un tema, una materia que tiene que ver con una gran cantidad de cuestionamientos respecto de cómo tiene que conducirse el Estado para garantizar una atención integral de cada uno de los derechos que por muchas razones, incluso históricas, han sido afectados poblaciones importantes de nuestras sociedades. Poblaciones que además hoy están en una parte, mañana están en otra parte y que por desgracia en vez de reconocérseles sus derechos, en vez de trabajar para resarcir un Estado de derecho del que no han gozado nunca, que han sido expulsados de las familias, de los hogares, hoy por desgracia están constituyendo una población callejera. Yo recuerdo, si me permiten opinar, hace algunos años hablábamos todavía en México de niñas y niños en situación de calle. El problema que tiene nuestro país, que yo supongo que no es diferente al problema que viven otros países en el mundo, es que ya no es una población infantil o juvenil en situación de calle, que vive en la calle o que trabaja en la calle. Estamos hablando de poblaciones callejeras que además de vivir una situación muy oprobiosa de una falta de ejercicio de derechos, también encontramos reacciones por parte de la sociedad que le sigue discriminando, que les trata peyorativamente y también hay una persecución de los agentes del Estado. Pero de este tema nos van a hablar las expertas y los expertos que hoy me acompañan en este conversatorio, quienes nos van a decir, nos van a explicar, nos van a informar cómo es que tenemos que actuar, cuál ha sido el proceso de que ahora estemos enfrentando poblaciones callejeras y cuáles han sido las mejores prácticas que se han tenido en el mundo y por supuesto el resultado tiene que derivar en que desde el Senado de la República, junto con las organizaciones no gubernamentales, expertas en la materia y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, estemos dando respuesta de manera correcta para que podamos enfrentar de manera eficiente, de manera efectiva, de manera respetuosa de los derechos humanos de todas estas personas que constituyen la población callejera. Por eso para mí es un alto honor tener en el Senado de la República a las distintas personalidades que yo voy a presentar en su momento y por supuesto comienzo con el experto en México que tiene un gran reconocimiento fuera del país y que para nosotros es muy importante que aquí en el Senado de la República reconozcamos también a nuestros con nacionales que tienen un gran reconocimiento a nivel internacional por todos los años que tiene dedicado a trabajar para resarcir los derechos de la población callejera. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuáles son las alternativas? todo lo que tenemos que hacer, todos los pendientes que tenemos que ir poco a poco resolviendo para remontar los obstaculizadores que impiden que esta población por su propia condición sufre de una altísima discriminación. Por lo tanto vamos a iniciar este conversatorio dándole la palabra a Juan Martín Pérez García. Muy bien, pues muy bien, muchas gracias. Creo que la exposición de cada uno de nuestros invitados e invitadas nos deja muchas interrogantes que tenemos que seguir trabajando puesto que el tema es un tema realmente nuevo. Siempre, insisto, pensamos que la población callejera no es toda esta gama de personas de todas las edades. Creo que en la preocupación social está mucho el buscar esta limpieza social que nos mencionaba Juan Martín y creo que necesitamos trabajar en que son personas, son personas que en algún momento por alguna cuestión a veces inherente a una situación que no depende de ellas y de ellos tuvieron que por desgracia estar en la situación en la que se encuentran. Siempre está detrás la incapacidad, la falta de acciones gubernamentales, acciones gubernamentales, la omisión de las políticas públicas y por supuesto la falta de una solidaridad de la propia comunidad que nos ha llevado a ver como algo normal que estén esas personas allí pero no responder para resolver de manera solidaria, de manera empática una situación que están padeciendo personas, algunas de ellas que pudieron haber estado sin duda en una situación totalmente distinta si hubieran tenido las oportunidades que por desgracia la sociedad ni el Estado les ha podido dar. Tenemos que trabajar por lo tanto en esta reconstrucción del tejido social que pasa inevitablemente por acciones gubernamentales, por políticas públicas en donde debe tener una participación muy importante también la sociedad para que, insisto, tengamos una actitud distinta respecto de cómo actuamos frente a población que se encuentra en desventaja social, en la marginalidad social. Termino agradeciéndoles a ustedes solamente recordando un precepto muy importante en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que surge después de la Segunda Guerra Mundial en donde, si ustedes la recuerdan, habla de que todas las personas en el planeta somos una familia humana, una sola familia humana, sin discriminación de ningún tipo, de ningún tipo. Sin embargo, cuando estamos frente a una situación como la que hoy abordamos en este foro, nos encontramos de que hay una gran falta por parte de la propia sociedad para entender que estos problemas derivaron de causas no atendidas. Gracias. Tenemos mucho por hacer y agradezco mucho a Juan Martín el habernos traído al Senado, a todas y todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tienen aquí en el Senado, por supuesto, cuando vuelvan a venir, seguramente encontrarán algunos trabajos que ustedes aquí mismo nos han puesto en la mesa para que los abordemos. Buenas noches y buenas noches a ustedes también. Gracias. Aplausos.